Pa' apagar la sede cumbia, llegan con ustedes ¡Al reflejo! Me dejaste, mi corazón roto Me dejaste, con mis sueños rotos Me dejaste, tonto mentiroso taido Me dejaste, y mi fantasía se alineaste Me aplastaste, toda mi sonrisa turraste Y ahora que estoy sin ti, todo parece morir Y ahora mezclarlo sin control Tomo pastillas con alcohol Tonto mentiroso taido Una cumbia que se va ¡Refrica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!